¿Qué pasa sinvergüenza? Bienvenidos un día más aquí al canal de Guasones. ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Yo, tirando que no es poco, ¿no? Y vengo a traeros algo que... Preparaos. Una de las cartas que más ha gustado, yo creo, de los últimos eventos. Yo la he probado. He tenido el privilegio. Y es una auténtica maravilla. Así que no me ibas a tirar mucho más. Si te voy a explicar un poquillo cómo funciona la carta, te voy a poner algunos clips. Pero de verdad, una auténtica maravilla. ¿De este quién? Atal. Pues bien, aquí tenemos a Atal, ¿vale? 5 de filigranas. 5 de piernas malas. Ya para empezar, ya dices, cuidado, ya tiene cositas, ¿no? Aquí los números por encima, ahora te los enseño más detalladamente, pero para que veas que tiene unos auténticos numerazos. Es bajito, unos 75, pero cuidado con esto, que esto tiene su plus y ahora te explicaré por qué. Si te das cuenta, tiene en 34 partidos, tiene 32 goles y 17 asistencias. Sin contar, sin contar de que yo este muñeco lo voy cambiando de posición constantemente. Empiezo con 4-4-2 y lo pongo de delantero. Si juego 4-3-1-2, lo pongo de media punta. Incluso si hago cambio me vale DMC, incluso me vale de carrilero. Es un auténtico animal. Estadística, es más central. La aceleración corre como un auténtico demonio. Corre muchísimo esta carta, te lo prometo. Corre demasiado, muchísimo. Se nota muchísimo en el campo. El tiro, vas a ver en el clip que finaliza como un condenado. Es buenísimo, buenísimo, buenísimo. De cerca, de lejos, tiene de todo. El pase, normalito. Aquí sin más, ¿no? Da pases normalitos, tanto de lejos como de cerca, triangulazos, normal. Aquí no es una carta que destaque en eso. Regate, se gira muy, muy, muy bien. Y aparte, ¿te acuerdas lo que te he dicho de la altura? Tiene cosas que sumar. ¿Cómo qué? Como que cuando pierde el balón, no sé cómo ni por qué ocurre, pero se lleva el rebote. Siempre se lleva todos los rebotes. Es inhumano, te lo prometo. La defensa, también te vale. Lo pones de MC, te vale. Te vale de carrilero, te vale. Te vale para todo, absolutamente todo. Lo he probado y roba balones. Sabe pasar, sabe tirar, hace de todo. Es una carta muy, muy polivalente. Y el físico, bueno, lo estás viendo. 90 de resistencia, tiene bastante bien, así que... ¿Quieres ver algunos clips para explicarte un poquillo mejor cómo va la historia? Pero no me quieres tirar más y atento a esto que viene. En este primer clip que te voy a enseñar, te voy a demostrar cómo, siendo bajito, sin tener una fuerza descomunal, puede encontrar un Molling, el último Molling que salió, que es bastante rápido, bastante fuerte. Vas a ver cómo le aguanta la espalda y cómo sale escopetado hacia portería. Fíjate, lo tienes arriba en la parte superior y vas a ver cómo cuerpea y cómo sale corriendo. Cuerpea, aguanta la espalda y sale corriendo y no lo coges. No lo coges. Da absolutamente igual. Se mueve muy rápido. Si te das cuenta, le saca velocidad cualquiera. Yo en minuto 90, aquí me pongo a hacer el gamba, porque es lo que hago el gamba, pero si te das cuenta, sigue rateando, sigue rateando y la única forma de pararlo es pegándole una pata. Es muy, muy bueno cuerpeando, regateando, es buenísimo. A lo que has venido, ¿no? Al festival de regates, aquí los tienes. Vas a ver el primero uno de tantos goles que te voy a empezar a poner, que vas a ver cómo hace todo. Regatea, tira, se mueve muy bien, tiene todo. Yo te voy a empezar a poner para que los disfrutes como hago yo. Si te das cuenta, tal, uno contra uno, el regate chetado, que tienes el canal de Guasones, sigue corriendo recto, aguantas, amago de croquetas, sale para abajo con elástica, sigue corriendo y mira, al portero también, es futchampión, que no estamos hablando de amistos y nada, es futchampión, vale para todo, te lo prometo. Y sabéis que viene, ¿no? Después de 0 en 10 minutos, a tal, no, perdona. Siguiente jugada, futchampión, 1-0, minuto 65, estaba el partido un poquillo tenso, pero vas a ver cómo una jugada trenzada, vas a ver cómo define quién, pues el de siempre, del que te venga a hablar. Vidal se la pasa para Neymar, Neymar hace una enlástica invertida, a tal, si te das cuenta, gambetea, sigue y la pega. Mirar, vuelvo a repetir, ¿dónde la pone? Después de girarse. Vosotros atentos, ¿dónde la pone el señor a tal? Después de un regate, sale escopetado, corre muchísimo y la pone a la escuadra. Buen dato, ¿no? Uno más. Otra jugada más, balón a la espalda de Maradona y el resto, magia. Es que no te quiero comentar ni mucho más, pero todos los goles, si te das cuenta, van a ser así. Para que veas la agilidad que tiene el muñeco, 2-2 en futchampión, minuto 58, no es un partido cualquiera, otra vez. Vidal se la pasa para Neymar, ¿a quién esperas? Al de siempre, a tal, recorte, para arriba, croqueta, sigue girando, gira, gira, más giro, elástica, otra vez, otra elástica, hasta adentro, sale corriendo, con la zordita, adentro. Puedo seguir comentándote, pero es increíble, este muñeco, te lo prometo, es increíble. Empieza la jugada con a tal, con el balón, que va a ir hacia Maradona. El resto, pues ya te lo puedes imaginar lo que viene, viene una serie de regates y de controles y de tiros, que es un espectáculo, chicos. Maradona, recorto aquí para a tal, a tal se la pasa, croqueta, 1-2 y para adentro. Si te das cuenta, siempre define fuerte, define bien al palo. FUT Champions, repito, nuestros partidos amistosos, ha sido muchos partidos de FUT Champions, que vas a ver uno tras otro, porque ves que es un auténtico espectáculo. Siguiente jugada, otra vez, 2-1, minuto 21, partido que empecemos, creo que perdiendo en FUT Champions, pero vas a ver otra vez como a tal. Vuelve a hacer de las suyas, es un demonio. Vuelve a controlar, abajo, aguanta, elástica, pared y ya va como un tiro. Se frega central y al palo, esta vez con la derecha. Se mueve muy rápido, lo prometo, chicos. Sé que me estoy repitiendo 80.000 veces, pero se mueve muy, muy, muy rápido. Es demasiado ágil este muñeco. Jugada de a tal, una más. Si te das cuenta, esta vez con el balón de centro del campo a minuto, se llevamos ganando 1-0. Este partido tenía pinta de fácil, pero bueno, teniendo a tal, siempre es más fácil todo. Vais a ver cómo corre. Aquí es lo que digo, la velocidad. El pase, normalito, es algo que venimos a destacar, pero en cuanto encuentra el hueco de este muñeco, ya vas. Mírale, allá va. Controla, gira muy rápido, vuelve a girar. Aquí ya, porque soy un gamba, ¿no? Croqueta, vuelve a girar, izquierda, derecha. Mira cómo gira el balón, ¿eh? 1-2, elástica invertida para adentro. Magia borrás de Tito Atal. Prórroga, chicos. 4-4, minuto 101. Aquí no sé qué altura llevamos ya de Fuchamp, pero llevamos bastante bien. Vais a ver lo que es capaz de hacer. Atal, en este minuto, si te das cuenta, la barra lleva todo el partido corriendo. Da igual, sigue teniendo energía para ti y para mí, y para prestar pulmones a los demás. Pero atento a lo que va a hacer ahora. Recorte, aguanta, tira pared, sigue aguantando. Torletita para un lado, aguanta, pisada, sigue para abajo, izquierda, derecha, elástica y mira dónde la pone abajo. El tiro que tiene es condenadamente bueno Atal. Es condenadamente bueno. Te voy a poner un último clip para que veas después de ver el festival. Si te das cuenta, yo lo he querido forzar, ¿no? A regates y tiros, a fin de cuentas, porque la posición que lo hemos usado ha sido delantero. Pero te prometo que de Carrilero es otro festival. Y de centrocampista, DMC, una 4-3-1-2, en un 5-3-2, es muy, muy, muy bueno si le dejas mucha libertad para subir. Es demencial. Pero bueno, aquí te pongo el último clip para que veas de lo que es capaz de hacer. Se gira, sale corriendo, pasa el hueco para animar. Y aquí vas a ver cómo combina entre los dos, ¿no? Pisadita, se la das a este, al de siempre. Pisadita para abajo. Mirad lo que hace con el defensa, chicos. Por favor, F en el chat. Ponerme F en los comentarios después de esta fregada. Mirad. Para arriba, que no. Para abajo, hasta luego. Chicos, madre mía. Madre mía, chicos, ¿qué hacemos? Poco más os puedo decir, chicos, después de esto. Que Atal es un festival, que si tenéis la opción de poder comprarlo o probarlo, lo hagáis. Vais a disfrutar muchísimo con esta carta. Y poquito más que deciros, chicos. Yo vivo enamoradísimo de esta carta. Así que, chicos, es un auténtico placer tenerlo por aquí. Que si os ha gustado el vídeo, darle un like. Si lo habéis probado, me lo ponéis en los comentarios. Y si queréis más vídeos de estos, recomendar a un jugador con algunos vídeos, me lo ponéis en los comentarios. Y vemos cómo hacemos, ¿vale? Así que, chicos, suscribiros, que es gratis, darle a la campanita, que también es gratis. Y ha sido un auténtico placer. Seguidnos por nuestras redes sociales para más vídeos. Y un auténtico saludo, abrazo y besito a todos, chicos. Adiós. Chao, chao, chao.